Déjame, Rulo, vamos a reflexionar con Cristian. Vamos a reflexionar con Cristian. Cristian, ¿cómo te va? Cristian Esperati, ¿eh? Cristian Esperati con nosotros al aire. ¿Cómo andas, Cristian? Hola, chicos, ¿cómo andan? Buenas tardes. Gracias por el llamado. Bueno, te escucho, hermano. Y lo que vos estabas comentando, lo vivimos desde muchos lugares. La construcción social, la violencia es una cuestión de la construcción social y cultural. Así que, desde el lenguaje mismo, estamos construyendo violencia. Yo tomo, más allá de este caso, que es un caso gravísimo, gravísimo, y que amerita más allá de la discusión que estamos haciendo o del diálogo que estamos teniendo, estamos viendo, por ejemplo, hace una semana, la tapa de una revista importante donde se toma, por ejemplo, el cuerpo de una mujer y se lo expone adelante, sobre todo un adolescente, adelante de un montón de gente, y uno ve en las redes sociales, la construcción machista del lenguaje violento, que no es propiedad del hombre como parte del masculino, sino también, y en muchos de los casos, de la propia mujer. Entonces, cuando hablamos de violencia de género, no tenemos que definir solamente al hombre por el sexo o la mujer, sino por el lenguaje, la construcción violenta del lenguaje. Y esto, como vos dijiste, se aprende. Esto es algo que se aprende, no es que viene de fábrica. Las emociones sí vienen de fábrica, es algo biológico, pero el aprender a amar, a construir un vínculo con un otro, se aprende en la vida. Se aprende con la familia, en principio, y lo más importante, con el grupo de amigos y el grupo social y cultural. Cristian, te saluda el Rulo, ¿cómo andás? ¿Cómo andás, Rulo? ¿Sabés por qué es así como vos estás mencionando tal cual? Porque así como aprendemos lo que vos, o aprendemos lo malo, también aprendemos lo bueno, ¿no? Lo bueno que es el respeto, lo bueno que es la educación, lo bueno que es la palabra de pedir perdón, el gracias. Aprendemos a ser buena gente, buenas personas, y también se aprende lo que vos estás mencionando. Me parece que fuiste muy, pero muy claro en tus conceptos. Es que yo lo estaba escuchando a Martín, y la verdad que me emocionaba con lo que contaba, porque hay una cuestión que no... Porque yo entiendo cuando Martín dice, mira, a veces me da escozor hablar de esto porque uno es hombre, y no es una... Este lenguaje, la construcción del machismo violento, no es una propiedad del masculino, sino que en muchos de los casos, lo hemos vivido nosotros con nuestras madres, nuestras propias madres, por desconocimiento, por una cuestión histórica y cultural, también nos metía en este lenguaje de vos sos hombre, vos no tenés que llorar, esto es para maricones, digamos. Nos metían en todo en este lenguaje violento y sin quererlo, entendiendo a veces, al no conocerlo, entendiendo a veces que nos estaban dando una mano, y en realidad nos estaban instalando formas de expresión que hoy te das cuenta que atrasa y que además hace daño. Hace daño. Siempre digo lo mismo cuando uno hace una aseveración, sobre todo en redes sociales, que pasa mucho. Cuando hablaban de la hija de Máxima, por ejemplo. Chicos, cuando hacen un comentario en redes, el primer filtro que tienen que hacer es si me tocara a mí, si te tocara a tu hija, a tu sobrina, si el comentario que vas a hacer le tocara a tu sobrina, a tu hija, o a alguien que vos quieras, ¿lo harías? Y muchos dirían, no, porque la verdad que no ayuda. Bueno, ese es un lenguaje cultural. Y como dijo Martín, debe desaprenderse, aprender otra forma. Por eso es tan importante, perdonen que me extiendan, pero soy así, por eso es tan importante una materia en las escuelas que tiene que ver, porque además de la ESI, de la Educación Sexual Integral, tiene que ver la construcción de convivencia, una materia que enseñe a amar. Mirá lo que estoy diciendo, que enseña cómo vincularme con un otro. Eso se tiene que aprender, eso no es algo innato, nosotros tenemos que aprender a relacionarnos con otro. El respeto, el cariño, tiene que ver con aprender a amar. Viste cuando uno escucha muchas veces, bueno, el amor es incondicional, el único amor incondicional que se permite es el amor propio, el resto es zaraza, el resto es zaraza, porque para que haya amor tiene que haber respeto, cariño, afecto, y eso son condiciones. Si no hay esas condiciones, no hay amor. Entonces cuando me dicen, el amor incondicional es el mejor, mentira, ni siquiera con tu familia. Uno no puede permitir que porque sea el papá o porque sea tu hijo te trate como te trate. Eso también exige condición. Cualquier tipo de amor para que sea sano exige condiciones sanas. A ver, Cristian, dame mensajes de la gente. ¿Qué dice por acá? Bueno, uno de los primeros mensajes y seguramente, Cristian, vos que sos papá te vas a identificar. El 581 dice, soy hombre y me duele el miedo de las mujeres, de mis hijas, ir caminando por el centro o cualquier lugar y notar la incomodidad, inclusive también, el miedo de la mujer que va caminando delante tuyo. Camino más despacito y dejo que se alejen. Hasta ese punto hemos llegado, nos dice el 581. ¿Cuánta razón se tiene? Pero, ¿qué podés hacer si acá se perdieron todos los valores y se fomentó mucho la vagancia? Dice Ema del 010. Julián, conozco la zona, es gente muy buena, trabajé en Cañada de Ucle, un tiempo y muy distinto a lo que se vive en estas zonas o por estos lugares, dice el 422. Julián, tenés toda la razón en todo lo que decís, pero en este caso es gente de ahí y un conocido de la familia. Las mentes de las personas son las que se están pudriendo, lamentablemente, dice el 297. El 733, dice soy papá de dos niñas de 5 y 7 años, el temor que se siente es increíble, pero creo que el temor también paraliza. Creo que la única forma es meterse, inmicuirse y que este bendito Estado, por favor, acompañe, excelente programa, perdón por lo extenso. Eso dice el 733. Sobre este último mensaje... Mirá, vos sabés que es una paleta grande de cosas, porque a veces dice esto por fomentar la vaganza y yo quiero que quede claro que en un montón de estas situaciones no tiene que ver con eso porque de hecho el muchacho trabajaba al bañil, y así como en un montón de cuestiones de violencia de género y sobre todo llegaba al extremo tan grande que es quitarle la vida a un otro, no tiene que ver con esto. Tiene que ver, insisto, por la forma machista y violenta que tiene nuestro lenguaje desde ese lugar empieza la violencia, que no lo vemos porque lo que vemos es el emergente, el emergente, el hecho de decir, bueno, si yo veo esta situación patológica, alguna persona le manda mensajes de manera permanente y obscena y nadie hace nada, bueno, pero viste cómo es, está enamorado, está enamorado, viste que uno se obsesiona, bueno, esa obsesión es una obsesión patológica, uno tiene que, cuando te dicen que no, no, entonces lo que vos decías claramente, es decir, mirá, uno no puede ser que tenga miedo que mi hija que tiene 15, 16, que no sepa dónde ir porque o le mandan mensajes o que si sale a la calle, a ver, vamos a hablar del barro, vos dijiste Martín, Daniel es 34, yo tengo 46, o sea que yo soy un machista en recuperación mucho más grande que vos, porque el chiste homofóbico, el chiste fácil, vos sabés que yo soy a teatro, digamos, todo lo que es homofobia, todo lo que es la mujer ninguneada, el chiste machista, era una recurrente, o sea, yo soy de esa generación y cuando me di cuenta, cuando uno empieza a estudiar y a aprender que haces doler al otro, ese es el límite, entonces no hay, por eso no vale el humor por cualquier lado, no vale el amor porque ahí queda lindo, porque está enamorado, viste, y hace estas cosas y después terminamos en esto, ensalzando situaciones que son patológicas o que pueden terminar en una patología porque no sabemos cómo relacionarnos, entonces yo digo, yo entiendo que el Estado tiene que ayudar a las víctimas, en este caso, que es el emergente, pero yo lo que, mi exigencia, y Martín lo sabe muy bien, es trabajar desde los ámbitos más pequeños, o sea, desde los jardines y desde las escuelas, en esta parte que es la que yo mejor o la que más conozco, no es que sea un experto, pero la que más conozco, que es la parte educativa, porque ¿qué me va a generar eso? Que las personas que tienen algún tipo de patología o una relación patológica queden aisladas, que no llegue a esto, es decir, que yo me involucre e intervenga cuando veo que hay alguien que está maltratando a otro, ya desde cualquier aspecto, no solamente de violencia de género, llegamos a esto, entonces yo insisto, parecen cosas estúpidas porque cuando uno habla de amor y qué sé yo, siempre parecen cosas de Corín Tellado y de telenovelas. Claro, tal cual. Pero la mayoría, la mayoría de las discusiones que se ven en un consultorio o de las consultas tienen que ver en las relaciones humanas. La mayoría, porque es la manera en que nosotros nos desarrollamos en el trabajo, en el estudio, en el barrio, en tu casa, tiene que ver cómo te tratás. Entonces, esta violencia... Sí, perdón. Cristian, evidentemente lo que vos estás mencionando es real, hay que empezar a construir desde abajo las materias o la materia que vos estás proponiendo o que estaba comentando recién Martín en su editorial. Es muy importante como distintos puntos para atacar desde el vamos. Ahora, mencionabas recién, estamos en el barro, en el mientras tanto, ¿qué hacemos? Acá estoy leyendo un título de una chica de Florencio Varela que denunció más de 30 veces a su expareja y así todo perdió la tenencia de sus hijos. 30 veces el tipo está libre, camina por la calle, ella con todo el miedo, perdió la tenencia de sus hijos, repito, tres que tiene con este muchacho. Bueno, la chica asesinada en Paraná, después tenemos el desahogo en Manada, el de Chubu, que es un espanto. Pongo este caso, Cristian, porque, a ver, no tiene un final como el que le pasó esta chica hace unos días atrás, lo está contando, está denunciando, digo, mientras tanto, ¿cómo podemos atacar esto, porque con 11 mangos por día no hacemos nada? Yo sabés que yo no tengo en este caso un remedio, porque lo que vos estás diciendo, a ver, yo quiero compararlo históricamente, si estamos, hace cientos de años, si hace cientos de años nuestra cultura está tan instalada que es inconsciente, porque las respuestas son inconscientes, porque así se aprende culturalmente, de construir esto, nos va a llevar mucho tiempo, o sea, yo no puedo ser positivo y decirte, ay, bueno, dale, porque fíjate que después te aparece un juez que te libera a unos delincuentes que violan en manada, porque bueno, entonces, estos carcamanes que siguen dando vuelta en la justicia, que vos lo ves en todos los ámbitos, bueno, son cuestiones que vienen con la historia que arrastramos, esta historia de machismo patriarcal, que a uno le da, incluso yo comparto con docentes que aún le cuesta hablar, si asumamos las cosas, porque lo que llamamos patriarcado es un lenguaje violento, que no es exclusiva propiedad del hombre, sino que la mujer también lo hace, entonces digo, desde ese lugar nos va a llevar mucho tiempo, mirá, yo le estábamos estudiando un poco porque se hablaba de lo que es la educación en Finlandia, bueno, Finlandia tiene los primeros, la educación obligatoria arranca a los siete años y los primeros años que hace, se trabaja en juego y vínculos, o sea, vínculos, se le enseña a los chicos la forma de vincularse, entonces digo, no es menor esto, no es menor la matriz de toda esta violencia que a veces es institucional, atabalada por el Estado que a veces, no todo el Estado, pero hay trabajadores del Estado que no cumplen con su función, llámalo, desde la promoción comunitaria también del policía o del juez, o de la jueza, porque no es una cuestión de género en este caso, digo, bueno, más allá de eso hay algo mucho más que es lo social, que es la violencia que vos no estás viendo desde el emergente, insisto, y que nosotros estudiando esto de lo que es las redes sociales vemos mucho, mucho en redes sociales que es casi una vida paralela, increíble, pero es una vida paralela de las personas, vemos muchos de estos comentarios, agarren ustedes agarren por favor los comentarios de cualquier página, la de ustedes o la de los diarios, cuando ponen una noticia como esta, fíjense los comentarios, la cantidad de gente que no es troll y que empieza a comentar y bueno, viste, capaz que era el novio, vamos a entenderlo, claro, pero buscan un justificativo constante, bueno, eso lo que vos, ese comentario que parece una pavada tirada al aire es el pensamiento más primario de una persona que puede ser tu vecino, tu familiar, tu pariente, ese es el lenguaje más primario y que hay que desterrarlo, pero no es que desterrarlo por obligación, sino construir para que nada sea por imposición, tiene que ser entendido, o sea, tienen que ponerse en ese lugar, yo la escuchaba a la mamá que decía, yo miraba las marchas y la miraba desde lejos y ahora me tocó a mí, bueno, ese ahora me tocó a mí es lo que me puede pasar con Antonella, digamos, entonces no lo puedo, siempre digo esto, muchachos, cuando, muchachas, cuando hagan algún comentario, cuando sea humorístico, lo que sea, pásenlo por el filtro de la persona que más quieren, y si ese filtro es superado, bueno, entonces, si yo me pongo en el lugar de esa persona a la hora de hacer un comentario, bueno, eso, insisto, yo sé que si puede haber un montón de leyes, le pueden poner pena de muerte al que viola y mata, porque es así, pueden poner la ley más fuerte, sin embargo, van a seguir ocurriendo, ¿por qué? Porque, insisto, así aprendimos a vivir, y para poder desaprender esos 200, 300, 400 años que llegamos desde esta convivencia, de la forma de relacionarnos, hay que empezar y lleva un tiempo, ese desaprender, y aprender lleva un tiempo, ¿quién puede ayudar? Las familias que están en esto, los medios de comunicación ayudan muchísimo en esto, no solamente difundiendo la temática, sino, insisto, explicando de manera práctica cómo uno puede relacionarse con un otro, no es sencillo, no es fácil, así que, bueno, más allá de la ley, yo me extiendo en cosas, porque a veces digamos, tengo acá el mensaje de WhatsApp explotado, pero te voy a resumir uno que ha llegado por aquí, este, está acá, ¿qué dice? No sé quién está hablando, pero comparto todo absolutamente, involucrarse, esa es la palabra que no me salía, nos dice el 733. Cristian, esperati con nosotros, Cristian, ¿dónde te encontramos? ¿en Facebook, en Twitter, en Instagram? Dame todas las redes sociales. Pablo, esperati, sí, pero yo soy el menos conocido de la familia, así que, si no, es un tema que te linkeen a vos. Es el bueno, usted es el bueno de la familia, estimado Cristian. no, estamos, mirá, estamos, de verdad agradezco el espacio, porque no es un tema sencillo para hablar, ¿viste? Siempre se tienen que aparecer estos emergentes, para poder, pero la verdad que, aunque parezca broma, insisto, y esto lo hablamos mucho con los adolescentes, y hago hincapié en esto, que son los que van a decidir en el mañana, los adolescentes tienen que aprender a relacionarse, deben aprender a relacionarse, con un otro, el límite, el respeto, eso va a significar, ¿saben qué? Que también se respete un poco más la norma. Vos sabés que el aprender a relacionarse, Cristian, se radica fundamentalmente en la educación, ¿no? En lo que mencionabas desde el principio. Vos con la educación, automáticamente, vas a ser mejores personas, vas a poder, no te digo radical, a lo mejor definitivamente, pero vas a sacar mucha gente de la pobreza, la gente obviamente va a tener la libertad de poder expresarse, de poder elegir, de poder caminar por la calle, y vos recién mencionabas inclusive el tema de Finlandia, haciendo un comparativo, y muchos mensajes llegan, sí, pero también el tema de la pena de muerte, tiene mucho que ver, que acá tiene que ver la pena de muerte para tal o cual situación, y Finlandia, tiene abolida la pena de muerte por su constitución desde el año 1984, o sea que no es la solución. A ver, dice por acá... Es la educación, me parece. Es un paliativo que... Voy a decir esto, la construcción social de los violadores en manada, como lo que pasó, ¿qué se creen? Porque está la pena de muerte, aparte con la justicia argentina, de verdad, ¿a quién van a mandar, si esto pasa? Lo van a mandar al perejil que agarran siempre, nunca... Entonces digo, para que esto no pase, no tiene que ver con la pena, tiene que ver con que aprendamos a que eso no se hace. Yo les digo, vincularse, no solamente tiene que ver con esto, sino como les dije, la relación entre padres e hijos, bueno, es mi papá, se lo tengo que permitir, es mi hijo, bueno, es así, vamos a dejar que... Sí, me trata mal, me dice que soy una negra de mierda, pero es mi hijo. Entonces, ¿por qué? Porque hay un amor incondicional, y tiene una... Hermoso, el amor incondicional permite... Y es sacasa, muchachos, para ser sano el amor, tiene que tener condiciones. Fíjense lo que estoy hablando, y esto se aprende en la escuela, a ver, se aprende en la familia, pero si la familia no tiene forma de aprenderlo, qué mejor lugar que en ese ensayo de la vida, que es la escuela, que es lo que yo veo, el gran escenario de la vida, que es la escuela. Bueno, ¿estás dando clases vía online, Cristian? Contame un poquito, cinco meses de duración. Sí, estamos trabajando con educación emocional, esta tarde tenemos una charla, adicción en redes sociales, por ejemplo, que es gratuita, en este caso, así que si nos buscan, esta charla es gratuita, pues damos muchísimas, material que sea gratuito, este hay que compartirlo, estamos cansados de que todo sea, no, este hay que compartirlo, si todas estas cosas, las damos gratis, las charlas lo mismo, hacemos muchas charlas gratuitas, ahora, esta semana tenemos dos, caja de herramientas emocionales, y hoy, adicciones en adolescentes, sobre todo en redes sociales. Ah, qué buen tema es. La gente que participa en esto, ¿viste? Que participa, no, no, no saco más a mi hijo, bueno, si compartimos experiencia, eso es un poco la vida. Está explotado el mensajero, como dijo el Pipa, así que da todos los, este, sigan, la información. Cristian Pablo Esperati, en Twitter, arroba, este, Cristian Esperati, en Facebook, Cristian Pablo Esperati, en Instagram, allí, Educación Emocional Santa Fe, también, siganlo, muy interesantes las charlas que da, eh, el señor Cristian. Pero, increíble la cantidad de mensajes, el 515, dice, totalmente de acuerdo con este hombre, pero hay que concientizar primero, a la propia mujer, de chico, me tocó ver como mi madre era golpeada, maltratada, y violada por su marido, eh, cuando pude hacer algo por ella, hasta ella misma me condenó, a la propia víctima, hay que concientizar también, dice el 515, una vez antes. es eso, dejame, dejame, yo ya los dejo, porque si no me, yo en este caso quiero ser muy claro, a la víctima hay que empoderarla, y darle, este, ayuda, porque no, no puede ser todo simétrico, somos todos iguales, no, 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 hay que darle ayuda, yo también vengo de una, de una, de una mamá que ha sido víctima de violencia de género, este, que en ese momento era una vergüenza, este, no se denunciaba esto, digo, la víctima es víctima, mantengamos esto, entonces, empoderarla y ayudarla, empoderarla y ayudarla, para que después decida, pero en el mientras tanto, más allá de eso, al victimario habrá que, hay que condenarlo, y al resto de la sociedad darle herramientas, insisto, darle herramientas, para que hagamos una, un vínculo sano, hagamos herramientas, porque insisto, yo veo hoy en el siglo XXI, aún comentarios de gente que se dice deconstruida, y empiezas a decir, pero acaso, vamos a tener que poner una, este, la ley de cupo para heterosexuales, digamos, esos contenidos, ese mensaje, que es cómico, termina siendo un mensaje absolutamente violento, Cristian, a ver, dejame, yo lo voy a, esto lo voy a pasar con, y te lo voy a pasar, lo vamos a hacerlo, el contacto privado con Cristian, esto, esto pasa, chicos, esto pasa, a ver, escuchemos, con ese hombre que está, hablando, sobre la violencia de género, en el ámbito laboral, ya que estoy pasando, por una situación de esa, y no estoy siendo, bueno, no está siendo escuchada, esto la verdad, se me pone la piel de gallina, hermano. Bueno, mirá, bueno, vos sabés que yo, nosotros trabajamos también en el Estado, en algunos aspectos que tienen que ver con eso, podemos abordar en dos lugares, uno es el moving, es decir, el acoso laboral, y el otro, sumado además, el acoso laboral, por ser, por entender, por género, que hay que definirlo a eso, viste, no solamente porque sea mujer, hay un aspecto violento per se, digamos, tiene que tener otro componente, un componente discriminatorio, y que sea, de verdad, de género por ese caso, en ese caso, bueno, digo, hay herramientas que el Estado mismo tiene para poder abordar lo que es el moving, el acoso laboral, además, acoso laboral con que, por favor, les pido que en ese caso se acerque a alguno de los gremios, no quiero nombrar que a alguno de los gremios, para que puedan abordar esto, pero insisto, la víctima siempre es víctima, por favor, mantengamos el eje en ese caso, y que les voy a decir que en este caso, entienda que, por ejemplo, en el caso de mi vieja, no sabía cómo, viste, con la ignorancia, se mata con educación, digo, perdón, la palabra no estuvo bien en este momento, la ignorancia se licúa con educación, se cambia por educación, a veces no saben cómo hacerlo, no se sabe cómo hacer, entonces, uno le puede, porque yo soy ignorante, no me pueden juzgar por eso, enséñenme, enséñenme, y esto debería ser gratuito, debería ser constante, 0800 666 4100, 0800 666 4100, ese es un 0800 para asesoramiento sobre violencia laboral. Bueno, buenísimo, gracias por el espacio, porque, fíjense, cómo la cuestión de vincularnos, el dolor que a veces nos cuesta vincularnos, o lo mal que nos vinculamos, repercute en el resto de las cosas, en tu familia, en tu trabajo, en tu pasión, en el deporte, por ejemplo, cuántas veces ha pasado de futbolistas, que han ocultado su condición sexual, para no ser discuridistas, eso duele mucho, duele en el alma, duele en el alma una persona que no puede ser feliz por esto, entonces, digo, esto es vincular, es para mí, o para lo que trabajamos, lo que es la inteligencia emocional, es trascendental, porque, ¿saben qué? Empoder y le da herramientas a las víctimas, o a las que uno puede, tienen tendencia a la victimización, les da herramientas para decir no y basta, ¿eso cuándo se aprende? ¿eso se aprende de chico? Decirle no, o basta, hasta acá, hasta acá llegamos, digo, eso hay que enseñarlo y aprenderlo, para que después se haga automático, se haga automático, ahora el emergente ya está, hay familias que están llorando por esto, ¿viste? hay que acompañar a la víctima, ahora nosotros que estamos en la parte educativa, no nos hagamos los boludos, no podemos hacernos los boludos de estas cosas, y hay que trabajarlo, y hay que ponerse, hay que correrse de la planificación escolar, miren lo que estoy hablando, y abordar esto con los chicos, ahora que los chicos están en sus casas, hagamos talleres online, sobre vínculos, sobre violencia de género, sobre la ESI, sobre la educación sexual integral, digo, está bueno, yo reparto un preservativo, perfecto, cuídense, pero eso es una herramienta, lo que importa es la persona, digamos, ¿para qué lo voy a repartir, si yo no sé para qué sirve? Claro, claro, claro.